¡Bienvenidos a las clases de idiomas de de noche! Tengo a mis educandos, que ustedes ya vieron, a prácticamente el plantel. ¿Ustedes conforman el plantel? Del grupo A. Del grupo A. Primeramente, Ripol, Darío. Sí, señor. Presente. Presente, por favor. Presente. Perfecto. Escobosa, Sofía. Presente. Perfecto. Tadei, Angie. Presente, profesor. Perfecto, las estoy viendo aquí. Lechuga, ¿volviste a venir? Sigue repitiendo otra vez. Y me está dando. Chuga, Lechu, presente. Aquí, Lechu, guau. Perfecto, muy bien. Siempre había un güey que decía aquí algo diferente a lo de los demás. Sí, aquí, porque sí, es cool. Chicos, nos hemos dado cuenta, y me imagino que mucha gente de ustedes que nos están viendo, porque la mayoría de la gente que ve este programa ha viajado a por lo menos tres continentes. Claro. Que en México, lamentablemente, somos poco políglotas. O sea, no hay mucha gente que manejemos más de cinco idiomas. Somos realmente pocos. Somos realmente pocos. Entonces, por lo mismo, aunque nuestros invitados de hoy hablan varios idiomas, elegimos los idiomas que casualmente no hablan para que los puedan aprender. Me parece. ¿Te ha dado problemas, Darío? ¿No voy a hablar más de cuatro idiomas? Sí, yo manejo tres nada más, pero sí me gustaría aprender estos. Sí, sí, te gustaría aprender bien, ¿no? Bien. ¿Hay uno que te gustaría aprender más? Sí. Sí. Vamos con una frase que ya es algo mucho más conservador. ¿Ok? Es, ¿vas a querer o se lo echo al perro? ¿Sabes qué significa? Acabo de aprender. ¿Sí? Acabo de aprender. Ya sabes lo que... A ver, explica, ¿qué es vas a querer o se lo echo al perro? Pues... ¿Qué? ¿En coreano? No, no, en español. Ah, en español. En explicación. Dame contexto. Si quieres o si no, pues te lo doy a otra, este otro... ¡Échaselo al perro mejor! Sí, a otro perro. Si quieres, si quieres, ¿qué? Sí, si quieres, si vas a querer algo, algo conmigo, Sí, sí, ¿no? Voy a... Voy a echar a otro perro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Guau! Bueno, a ver, entonces ahora voy a empezar al revés. ¿Vas a querer o se lo echo al perro? Tú entiendes la frase, ¿no? Ah... Sí, sí, porque pues es que a veces... Pues hay que también... ¿Echar? ...dar la mano al perro, ¿no? Porque pues... Si tú no quieres, pues no hay que desperdiciar, ¿no? ¡Exacto! ¡No, pues! ¡Cómo mal! Es que viene a aprender. Es que son muy inteligentes, los rusos. O sea, si no vas a querer. Vamos a repartir. Pues yo... Sí, repartir es lo máximo. ¿Sí? Yo creo, ¿no? ¿Qué opinan? No, muy bien. Repartida. En Rusia somos repartidos. Repartidos. ¿Cómo sería entonces aquí? ¿Vas a querer o se lo echo al perro? Ah... ¡Joches! Y de ya luchas a baquia, dame. ¿Joches? ¿Joches? ¿Qué significa joches? ¿Quieres? Joches, como un jocho. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, perdón! Me lo suelen tus ojos, miren. Sí, ¿no? ¿Cómo es joches? ¿Vas a querer? Ajá. ¿Joches? 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 ¿Ile? ¿Ile? ¿Luche? ¿Luche? ¿Ya? ¿Ule, il, liche, ya? Adam Zabake. No, hombre. A ver, ¿quién se acuerda de lo que dijo? ¡Mirrof! ¿Quién sería el que se acuerda de lo que dijo? Yo me acuerdo de los jochos, güey. A ver, otra vez. ¿Cómo? ¡Qué buena referencia! ¿La voy a usar para enseñar ruso a mis alumnos? ¿Verdad? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Joches? ¿Quieres? ¿Joches? Es una palabra mútil en Rusia. ¿Y te acercas a una persona y dices ¿hoches? 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 ¿Hochés o no? ¿Y te dicen ¿da o no? ¿Hoches? ¿No, hoches? ¿Y luego? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Hochés quieres? ¿Qué significa sí? ¿Hochés? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cómo se dice quieres en inglés? Claro. ¿Vocé quer? ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Quieres? 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 ¿Cómo se dice en coreano? ¿Quieres? ¿Halco ya? 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 ¿Cómo son las mujeres coreanas en frente a una relación? Son fieles, eso sí, y son amorosos, pero no sabía, pero descubrí que somos tóxicas. ¡Descubrí, descubrí! Yo no sabía que eran tóxicas yo, pero... ¿Qué? ¿Dóxicas? ¿Pero por qué? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste? Pero tengo... Es que lo que pasa es que en Corea, desde que te levantas, tiene que mandar mensaje que él te levante a mí. Y cuando come, tiene que tomar fotos antes de comer. Sí, y después cuando vas a algún lugar, tiene que marcar, ya voy así. Y después si viene de trabajo, también tiene que estar marcando. Todo el día tiene que estar en contacto. ¿Pero tienes qué? ¿Tienes qué? Si no me hace esto, significa ya no me quiere. ¿El novio dice ya no me quiere? O sea, más bien el tóxico es el otro, ¿no? No, 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 es que los dos estamos... Somos tóxicos los dos. Ah, para que lo reconozcan. Entonces, ¿no? Sí, espérame, espérame. ¿Son tóxidos? No sabía, pero no sabía que es una acción tóxica. ¿Y tóxidos es esa palabra cuando hablamos son tóxicos? Sí, por eso mi novio me cansó conmigo. ¿Y te diste cuenta con una pareja mexicana o qué? ¿Cómo? ¿Te diste cuenta de lo...? Sí, con mi novio mexicano. Sí, nunca me mandó mensaje. Sí, y yo... ¿Nunca te mandó mensaje? No. ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Cómo? Sí, ¿qué comiste, güey? A ver... ¿Qué comiste, güey? Vamos. Está canista. Sí, me encafroné, literal. Pero ya. Pero tú sí le mandabas que tu comida... Sí, yo sí mando como que amor, comir, desayuné, como ahorita estoy comiendo, ahorita estoy en baño, si quieres. ¡Ah! No, eso no, eso no. Si nada más dices, me estoy bañando. Sí, estoy bañando. ¿Hay que registrar qué parte se está estallando? Y ya acto, y ya acto, y sí, sí, señor. Voy con la siguiente frase. Híjole, es que tenemos un chorro que estudiar. Yo creo que ustedes no se van en dos semanas. Voy con la siguiente. La neta, me pasas un resto. No, pues es que eso... ¿Lo entiendes, Pam? Más o menos. La neta, es la verdad. La verdad, me caes muy bien. La neta, me pasas un resto. Me gusta. Me gusta. Como me gustas mucho. No, pero me pasas un resto, ¿podrías decírselo a un amigo? No. No. Bueno, ustedes no, en sus círculos sociales. ¿Cuántos amigos te pasas? Yo sí, me pasa, amigas, te pasas. Güey, la neta, me pasas un resto. Por supuesto, Angie Tadell, jamás lo diría. No, no, no. Me pasas un resto. Nos ofrezco, bosa. Qué estúpido. Tú sí, Darío. A ver. ¿Me pasas un resto o a quién? A un amigo. Igual y ella, que habla bien portugués, nos puede ayudar con la traducción. ¿Cómo ves? Y ahí te copio yo y nos ayudamos. Sería un poco así como... Me urge un amigo. Yo tengo una duda. ¿Obrigado o obrigada? Ah, buena pregunta. Mira, esa es una pregunta súper interesante que la verdad ni siquiera los brasileños muchas veces la sabemos. Los hombres... Lo correcto es que los hombres dicen obligado y las mujeres decimos obligada. ¡Obrigada! Ah, pues aquí ya lo sabemos, esos niños... ¿Pero de qué están obligados? ¡Ay, brasileños, de veras! ¡Cero! Es lo básico. Es que se nos pasa, ¿no? Luego así, ¡ay, obrigada! ¡Obrigado! Oye, ¿y ahorita no se usa el obligade? ¡Obrigade! ¿Sí? No. ¡Correcto! ¡Obrigade! 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 Siento que tienes que bailar cada vez que hablas. Cada vez que hablas. Siento obligado. ¡Obrigada! 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 Voy rápido ya con una última, muy sencilla. Este, corazón... Estoy bien abrigado. Por ejemplo, yo veo como el obligado ahorita, ¿no? Muy abrigado. ¿Cómo se dice corazón en coreano? O sea, como para decirle a alguien algo bonito, así como... Corazón. O sea, como, ¿cómo te digo un... Un piropo bonito. Un piropo bonito, o sea, es como... No, como un baby. Un honey. ¡Ah, chaguya! Chaguya. ¡Caguya! 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 ¡Talía! ¡Caguya! 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 ¡Oh, sí! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Oh, sí, otro papi, papá! ¡Oh, sí! ¡Es como yo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Caguya! 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 Oye, sí, cuando haces, ¡oh! Es como, ¡órale! Sí, 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 sí. ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo! Pero es señalado. Oye, perdón, también ya en la intimidad, cuando está con la pareja, sí puedes decir así, ¡oh! A ver, a ver, a ver, no voy a responder esto, no voy a responder para que no imaginan. Vamos con última, dice, ando con un ojo al gato y otro al garabato, así decimos mucho aquí, adelante, tradúcelo. En coreano. Sí. El final, el final. A ver, a ver, tienen que hablar, no tienen que bailar. Pero es que nos ayudan, nos ayudan. En esta escuela de idiomas creo que viene incluido también con él. Para trabajar con Lalo Salazar. ¿Y si le entiendes bien a la frase, ando con un ojo al gato y otro al garabato? Es que ando muy ocupada viendo todos los lados. Sí. Ah, no, no es, sí, 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 sí. Muy bien. O tiene otro sentido. En Rusia sería... ¿Cómo sería en español? Ando con un ojo al gato y el otro al garabato. Ok, un ojo al gato y el otro al gato, a otro al garabato. Ya no sé, ¿qué tal? ¿Cómo se ve en portugués para terminar, maestra? ¿Cómo se ve en portugués para terminar, maestra? ¿Cómo se ve en portugués para terminar, maestra? No, no, no es coro. Señores, no se pierdan, por favor, de noche, transmitiendo ahora desde Rusia, desde Brasil y desde Corea. ¡Adelante, Rusia! ¿Cómo se ve en portugués para terminar el programa de Unicable? Estoy con Brasil. Sí, no, 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 no. No, 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 no